Buenas noches, que para nosotros es un gusto poder enviar este saludo hasta ustedes a Italia, a la familia Benzán, a la familia Pastoral. Nosotros estamos muy agradecidos con la acogida que le han dado a nuestro hijo desde su llegada. Ustedes han sido como sus segundos padres, estamos muy contentos. En nombre de mi esposa Carolina y la familia del Grupo de Música Hijo de Sion, nosotros enviamos este caluroso saludo, un abrazo fraternal, deseando lo mejor para este fin de año, éxito en la congregación, en la iglesia, un saludo a todos. Mi esposa. Un saludo pastores desde aquí de El Salvador, les agradezco porque le tienen a mi hijo como que fueron sus padres y el hecho que siempre son las... ¡Feliz año nuevo pastores! ¿Alguien más? ¿Le va a mandar un saludo? Un saludo a ustedes que han apoyado siempre a mi hermano, les agradezco y bueno, gracias por ser un apoyo para él. Un saludo de El Salvador. Eso, un saludo para mi amigo Carlos que nos ve de allá y familia pastoral ahí, que lo queremos mucho y le amamos en el nombre de Dios a todos. ¿Nuestro hermano tipo? Carlos, amigo, te deseo éxitos en donde estés, saludos a tu esposa y a todas las personas que te acompañan, te deseo éxitos en tu vida, saludo a la familia pastoral. Saludos Carlos y a todos igualmente saludos. Hermanos, para nosotros es un verdadero placer y esperamos pues en el nombre del Señor algún día pues si es su voluntad conocernos y si no pues de hecho ya en el nombre del Señor es una hermandad que ha crecido. Y quiero decirles que este video lo estamos grabando desde la iglesia de la pastora Allison y de la iglesia de Dios de Paz. Para nosotros es un placer y que Dios les bendiga. Señor, les bendiga, bienvenidos. Se necesitan a todos en la mesa haciendo presencia afuera para la cena. No quiero que nadie se quede adentro, todos vamos afuera y compartimos en la mesa donde los queremos sentar con los amigos.